bueno aquí regresamos ya con el otro vídeo allí esperando siempre siempre sea de su agrado salud y bendiciones para todos y qué tal como les ha parecido este lugar pues todo lo que hemos venido allí explorando mire la clave no la clave y mire allí no se sentó y por los muros allí está la erica del puente porque no alcanza no le dan los piecitos allí en esos en esos pilares y hoy mira el chucho la pasarela de modelaje el puente rojo el puente rojo les iba el puente roto llegamos al puente roto entonces pues mucha vamos a ver ayúdala tal vez van para abajo con una tabla bueno así pues sí bailemos con un tucano con el tucatuca tucatuca tucanazo y ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano se levantan las manos haciendo un movimiento sensual voy a enseñar cómo se mata el gusano se mata así se mata así se mata así 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 muere gusano muere muere gusano muere y muere el gusano ya murió el gusano claudia ya ya estuvió entonces ya estuvió ya finalesión ya estábamos donde queríamos estar verdad yo creo que todos queríamos estar hasta aquí ya ya este a sentarlos a ir a disfrutar ahí pues ¿verdad? ya venimos ya los vamos no todavía no los vamos todavía no bueno ahí está ahí ando buscando leña ahorita vaya entonces que 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 íbamos a hacer un reto bueno va a dejar la uña ahí va a dejar la uña trabada allí vaya mira el ranger ya anda modelando ve ya pues ya anda modelando ahí el ranger con el tucatuca tucatuca tucanazo ahora les voy a enseñar como se mata el gusano se levantan las manos haciendo un movimiento sensual se mata el gusano y como se mata el gusano muere el gusano muere y murió el gusano también bueno ahí está el aplauso para todos así es bueno entonces hoy que este bueno ahorita se van a bañar o o que bueno entonces van a tomarse la sosa traían sosa bien de banada viene ya mire la gaseosa la sosa está allá lo traerá ahí sí yo creo que yo creo que este hasta vamos a quedar mudos de tan helada que viene ahorita ya la sosa bueno entonces van a repartir la gaseosa entonces el bikini ah bueno bueno sí pues sí dice bueno entonces ahí mire como se mira ya ve ahí vive un lagarto ahí vive un lagarto un pequeño un pequeño como pueden ver creo que comparte este lagarto si es que está bien helada yo siento que hasta mudos vamos a quedar vamos a agarrar palos mudos vamos a agarrar palos mudos bueno entonces ahí agarre cadilla en su vaso allí saludos y bendiciones para todos mire ahí ahorita donde los encontramos ahí está mire cómo se mire ahí el panorama no y esta posa la verdad sí es que es onda solo ahí donde estoy enfocando ahorita solo ahí tiene como unos tres metros casi por ahí así unos tres metros o tres y medio por ahí así tiene ahí en esa parte ahí ya más para allá es más onda lo que pasa que le dicen posa de la presa porque allá tiene un montón de piedras allá tiene un montón de piedras allá las pueden ver allá se mira donde retiene el agua y le dicen la posa de la presa porque ahí le hacen la presa pues le hacen con piedras ahí el murito y le echan bueno a veces le ponen nailo también y esa agua la echan por una sequía por una sequía que le dicen ah no no se vaya no se vaya a molestar de la garganta más si anda engripado más si anda engripado este le va a hacer daño así pues así está perro chele vaya entonces bueno allí venían los panes sáquense el pan vaya entonces sáquense allí el pan entonces y este a comer con la gaseosa heladita pues sí como le explicaba bueno así es la sequía ve digamos un como murito de murito a murito este y esa agua la echan para abajo para regar unos potreros para las vacas y por eso ahí cuando retiene ahí el agua la tiran para allá abajo ese volado la sequía sigue hasta allá abajo un pan un pan verde ella le dieron no quiere no quiere entonces bueno pues bueno pues entonces no quiso entonces muy feo dice de qué la cláudia no está dando pan pero no lo quiso no lo quiso los suscriptores tal vez quieren pan de la cláudia bueno entonces tal vez quieren pan ahí entonces no me gusta pero es el pan ah bueno no es mentira el pan ahí no como yo es raro es raro todos los de la tienda acá para donde comer torta o pan de torta o pan de torta también le gusta el pan de torta el budín hey de veras a quién le gusta el budín de ustedes hey a todos leonel también no pues es que es bien bueno la verdad pues pero no ni sabe que es budín no tiene que un animal es como ajá yo puedo hacer budín mucha ay del día que quieran budín yo les digo y y toda la cosa no la verdad este antes teníamos la receta verdad cuando lo daban club cuando lo daban club de eso de panadería teníamos ahí varias recetas este hasta semita hicimos una vez verdad hicimos peperecha también hey eso francés hey eso eso los panes francés si los que daban bien bien duritos bien pesaditos ni un solo mire para que con uno quedara hasta moribundo como si ahí hay más pan de veras con con eso ah si de veras la pizza la hack para el cumpleaños pero a mí me gustó hey si sentí yo que los quedó rica la pizza hoy esta vez cuando hicimos para el cumpleaños de la claudia fue verdad que hicimos pizza pero los quedó bien rica hasta hambre hasta hambre siento ya como que eran piedra el que hacíamos pizza pan de torta vos pero una vez que hicieron anteriormente ustedes amasaron la masa también para la pizza no es que en cilindro cilindro le llaman a eso donde se amasa la masa la masa donde se amasa la harina y este ahí queda más más suave pues queda más finita más suave y este y queda cabalito pues así este como debe ser para la pizza para la pizza hambre siento ya también si a mí ya me dio hambre mucha bien ya siento hambre con lo de la pizza la de la pizza no la verdad antes también antes si sabíamos nos daban recetas verdad nos daban recetas ahí pues para hacer pan hasta pan de de piña así pues que le echaban volado de piña no sé cómo no sé cómo le llaman exacto a eso semita de piña semita no torta también no sé cómo pero bien que le echaban piña también en medio llama piña ajá que así le echaban y y algunos le echaban diferente de un de un volado diferente no quería el qué gaseosa o pan o pan pan era que decía que no quería y al fin terminó terminó cayendo en el páncreas mira ahí está ahí sale un lagarto ahí no se vayan a meter ahí está peligroso que no hay lagartos siempre pero no vamos a dar mentir siempre que venimos siempre la primera vez que uno se tira se tira con nadie a veces por eso no tiene en la mente dice que hay un lagarto hay como tres bueno los personajes cualquier cosa ahí viene lagarto ahí viene lagarto ajá tal vez sí puede que haya pero como los lagartos ustedes saben es un animal un animal que tiene miedo que nomás tal vez escucha que se tira alguien y vámonos para dentro si no lo va a agarrar de ahí de las patas ajá si es el problema y los ratones ya o las cosas si ese también es el problema de eso y el gato tiene que estar cuidando la casa las cremas de la taza y el agua las cremas de la taza y el agua bueno entonces vamos a ir llegando hasta el final también de este otro video ahí siempre esperando sea de su agrado no olvide suscribirse ahí pues y activar la campanita y darle manita arriba si le gusta el contenido ahí es así es en bikini bueno nos vemos el próximo